La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado porque aquí comienza un nuevo programa de perros en acción Hoy el doctor Carlos Escudero nos va a dar un consejo para poder recuperar las mamas de la perra después de haber tenido cría En el segundo bloque nos visitará el doctor Daniel Pampín que nos va a contar sobre la influencia del alimento en el estado de la boca del perro Y para finalizar te presentaremos la gran final de exposición organizada por el Kennel Club de Chile Cicalam Santiago de Chile 2017 Allí el señor Estefan Cinco será el encargado de buscar al gran ganador de ese espectacular show canino Quedate que enseguida empezamos con todo Bienvenido a disfrutar Perros en acción Para que no entren en tu casa pulgas y garrapatas Pipeta Glacoxan Pedila en tu veterinaria de confianza Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 Empezamos este programa con un consejo del doctor Carlos Ignacio Escudero ¿Cómo recuperar las mamas de una perra que recién ha tenido cría? Ahora, yo ya de este té Logré que mi perra no tenga más leche en las mamas Pero le quedó el tejido La piel le quedó estirada Y para mí no me gusta éticamente No me gusta cómo queda para la exposición La mejor forma es el ejercicio El ejercicio Que nos pasa a todos De hecho, cuando se hacen tratamientos de obesidad Van de la mano el ejercicio Para que no queden esos colgajos La mujer también Cuando termina de dar de mamar a un bebé Empieza el gimnasio y todo Para reafirmar esos tejidos Bueno, esto es lo mismo Entonces, de la manera más rápida que podemos Recuperar esa perra Para que quede estéticamente En perfectas condiciones de parable exposición Es el ejercicio Va a ayudar Que ese tejido Se contraiga Empiece a desarrollar musculatura de nuevo Una musculatura que durante cuatro meses Estuvo quieta Son músculos que se atrofian Entonces, hay que reactivar toda esa musculatura Y en poco tiempo Vamos a tener la perra que nosotros queremos Le agradecemos al doctor Carlos Ignacio Escudero Por regalarnos este hermoso consejo Ahora vamos a un brevísimo corte Y enseguida volvemos Con más Perros en Acción Trivia Los que entienden de calidad Saben dónde encontrarla Cume La elección de los que eligen www.cume.com.ar Criando con el alma Criando con el alma Responsablemente Can Providence 156533 7645 Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 Trivia En Perros en Acción Perros en Acción Los perros tienen en total 10 molares Ventura Edición de la crianza Baja Criando con el alma Criando con el alma Estrella